Para poder practicar estos deportes o solo la idea de poder salir a caminar en invierno debe tener muy en cuenta las bajas temperaturas en momentos bajo cero por eso debe tener preparado toda su vestimenta de la temporada desde zapatos, guantes, suéteres, pantalones, gorros, bufandas y chaquetas todas estas impermeables para protegerse del frío y del agua Este deporte en alemán es conocido como Sliptern sin duda alguna que en Europa y Suiza también se sienten los remanentes del cambio climático a nivel mundial pero en esta ocasión no es la excepción hemos tenido la oportunidad de grabar este reportaje con una gran tormenta de nieve por lo que acudimos a buscar un pequeño refugio para podernos proteger del viento me encuentro en una pequeña aposenta que pude encontrar aquí muy cerca porque la tormenta de nieve en estos momentos es muy fuerte el viento hasta te puede llevar al salir de nuestra posada pudimos iniciar nuestra larga carrera de 14 kilómetros para poder llegar abajo de las montañas y a la vez admirar a todos los turistas conducir su trineo bajo la nieve para poder viajar a través de las carreteras con este usted se sujeta y a la misma vez pues puede maniobrar esta importante máquina hecha de madera un poco de material plástico y en la parte de abajo tiene tiene dos piezas muy importantes de hierro las cuales le permiten deslizarse en la nieve y aquí ando muy cerca de lo que es un puente muy famoso aquí en esta zona del país el cual pues le he presentado imágenes de cómo a través de esta imponente puente de hace muchos años puede circular lo que es el tren regional que tiene suiza solo para llegar a estos lugares donde pues los vehículos se dificulta un poco transitar pero es así como podemos llegar hasta este lugar desde muy temprano pues venimos para poder estar acá y poderles llevar a ustedes este reportaje de lo que es la suiza en tiempos de invierno además de la fuerte tormenta que pudimos experimentar también pudimos llegar hasta este monumental puente que es famoso en suiza y pudimos ver sobre él al tren regional que lleva y trae visitantes a la zona desde aquí la vista panorámica el puente y el tren son parte de la fotografía en los libros turísticos de suiza